Ya. Hola, buenos días. Soy Luis Fernando Tejena de Vergara, estudiante de la Facultad de Comunicación Social. Actualmente curso el secto A4. Hace poco nos enviaron a hacer un trabajo de una campaña, hacer un SPOC. Nosotros hicimos acerca de la autoestima. Nos salió súper bueno. Interpretamos a un travesti, a una persona maltratada, generando violencia. Además, interpretamos a una persona que no se sentía bien con su cuerpo. Creé la página en Facebook y en YouTube, Indio Report, Luis Fernando Tejena de Vergara. En YouTube obtuvimos 44 visualizaciones, 6 comentarios, en el SPOC de la autoestima. En Facebook obtuvimos 79 me gustas, 78 seguidores y 3 opiniones. Muchas gracias y bienvenidos a la Facultad de Comunicación Social.